Muchas gracias por acercarse. Desde hace un tiempo, la idea, desde que estamos en esta nueva gestión, dos meses y quito, es acercar a todos los barrios de Posadas que todos estos eventos y este tipo de eventos vamos a ir moviéndonos por toda la ciudad de Posadas. También creo aclarar que acá, en este lugar, habrán visto desde el comienzo un montón de actividades que venimos desarrollando desde enero y febrero, donde hemos dado zumba, bailes latinos, bailes de lanzas árabes, y junto con el director de Promoción y Acción Cultural, el profesor Mario Morínigo, junto con Víctor Cáceres y con un montón de profesores y talleristas que ya han estado en contacto con todos los delegados de las delegaciones barriales, donde han estado escuchando las inquietudes de aquellas necesidades que los barrios tienen para que no solo disfrutar de los profesores y los talleres en este lugar, sino también vamos a ir acercándonos y en muy poquito tiempo le vamos a poner la grilla para saber que en cada uno de sus barrios van a tener la posibilidad de ir a aprender algunas de las actividades que los propios delegados, según las inquietudes barriales, lo hayan ido solicitando. Entonces, estas son unas pequeñas partes que hemos venido a estar encarando de la Secretaría de Cultura y Turismo. agradecer el enorme esfuerzo que hacen todos los trabajadores municipales para que esto se siga llegando adelante y, sobre todo, dejar en claro que todas las actividades que se hacen aquí, en el Paseo La Terminal, en la Ecovici, en la Casa de la Cultura del Centenario de Nitanbeviní, en cualquiera una de las delegaciones, son totalmente gratuitas para aquel que lo realiza, porque esa es la intención de que tengamos el acceso muy fácil a la cultura sin tener la necesidad de pagar. Eso lo brinda la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Agradecer enormemente a todos los amigos que ahora en más van a empezar a dedicarnos, a Ramón Rolón, director de la Orquesta Municipal, y a todos nuestros integrantes que siempre que lo solicitamos, vienen y ponen el lomo y vienen a disfrutar y a demostrar los increíblemente grandes músicos que tenemos la oportunidad de aprovecharlos, de escucharlos y, sobre todo, de disfrutarlos. Invitar a aquel que sea en Villalanus, que mañana en la intersección de Perón y de la continuación Antártida, tenemos un evento que es la Noche Carioca, que entonces todo aquello de la zona sur que vamos a estar en Villalanus, mañana a partir de las 19 horas también vamos a estar haciendo un evento. y a partir de las 17 horas, en el Paseo Bosetti tenemos la Feria Abierta Bosetti, con la participación de más de 100 artesanos que van a estar vendiendo sus productos y estando y participando con un gran acto, también actuaciones de grupos y eso. Muchas gracias a todos, sigan junto con la Ciudad de Posadas y ahí vamos a estar tratando de brindar lo mejor posible. Gracias. Gracias, Cristian. Un aplauso para el director.